y bien mis amigos como muchos de ustedes que están comenzando quieren saber cuál es el mejor producto para hacer espuma aquí les voy a presentar los tres que yo he usado y pues le doy las características ya ustedes decidirán le voy a compartir el precio le voy a compartir cuántos litros pueden hacer con ellos ahí se puede sacar fácilmente el precio por litro preparado y bueno aquí se los presento el producto comercial el jabón lava platos y el texapón 70 que es el último que estamos usando y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tiene un precio realmente muy económico, es 10, 15 veces más económico que los otros productos y su espuma es muy buena. Su única dificultad es que solo lo venden en tiendas de productos químicos, hay que saber buscar en nuestra localidad.